Al final la gente también entiendo que esté cansada, vienen de muchos, por así decir, fracasos que llevamos en estos años, así que al final es entendible, nosotros tenemos que intentar cambiar eso, ganando partidos, ganando títulos, pero es normal, al final. También se entiende, también pasó otro día, bueno no quería hablar del tema, me pasó otro día, no fue ni, porque me digan que hayas comandos, porque no, porque al final nosotros aceptamos, yo acepto todas las críticas de todo, porque cada uno tiene su opinión, igual que yo cuando veo fútbol, digo, este está jugando bien hoy, este está jugando mal, no voy a eso. Pero es raro cuando pasan otras cosas, que ya no son críticas, que son otras cosas, no solo conmigo, sino con gente que quiero, entonces bueno, pues ahí es cuando me salí a escribir, luego la verdad, pueda ser sincero, me arrepentí, porque creo que no hay que decir nada y ya está, así que nada. Aceptar las críticas, aceptar los agucheos si tocan, es que es así, esto es fútbol, llevo yendo al Bernabéu como aficionado desde los 12, 13, 14 años, 15 años y agucheaba muchas veces, o pitaban a Cristiano Ronaldo, que no nos van a aguchear a nosotros, o a tal que somos, que no somos nadie y somos menos pobres normales, así que es normal. Cambiarlo con resultados y con títulos, no quedarte. Gracias. Gracias.